No sé cómo empezar el vídeo, tío. ¿Estás grabando? Estoy grabando. Vale, estoy ahora mismo con Uve. Estoy súper nervioso porque, bueno, a él le mola muchísimo este tema del rollo misterios y tal también. Así que nos hemos unido los dos para descubrir el paradero de la nota, de la ubicación, de lo que ponía en la nota, en el ático arriba en mi casa, ¿vale? Y nos ha llevado justo a esta ubicación. No sé lo que nos vamos a encontrar justo en esta casa. Parece una mansión, es bastante grande. Tendré que venir aquí de día, pero no me puedo esperar a mañana, así que voy a grabarlo ya, ¿vale? Así que, chicos, me he preparado con una mochila. Tengo bastantes cosas, ¿vale? No sé lo que me voy a encontrar porque es que, de hecho, no sé si vamos a poder entrar. Al menos vamos a mirar por alrededor porque tiene pinta de que la casa es bastante antigua y está bastante abandonada. La nota procede desde ese tiempo, desde esa época, o sea, no sé exactamente lo que nos podemos encontrar. Antes de entrar, quiero que apoyéis el vídeo, que lo reventéis a likes porque no sé lo que vamos a encontrar. A lo mejor va a ser una exploración normal o no sé. Pero quiero que lo reventéis a likes porque sé que esta serie os encanta muchísimo, que la estáis siguiendo. Tengo la mochila, me he traído bastantes cosas para estar bien preparado y protegido por lo que me pueda encontrar. Con el código que había en la nota hemos descubierto la ubicación de esta casa. He puesto las coordenadas en el Google Maps y me ha llevado justo aquí. Por lo que parece, la puerta está cerrada y las ventanas están tapiadas. No sé si podremos encontrar alguna entrada, ¿vale? Así que, nada, vamos allá, tío. Pues es que es tochísima la casa, ¿eh? Eh, ¿acabo de escuchar algo? No creo, tío, ¿eh? Dios, es que es tochísima. Mira la casa, tío. Sí, voy a sacarla. Fíjate, fíjate, es súper grande la casa. Y mira la enredadera, tío. Esto tiene que tener muchísimo tiempo. Entra por la ventana la enredadera. Fíjate la ventana, tío. O sea, están todas las ventanas completamente tapiadas. ¿Por qué, tío? Si es una pedazo de mansión. Es enorme, tío. Dios, si tiene como un segundo piso, ¿no? Allá arriba. ¿Te imaginas que la tapiaron por algo, tío? No sé, es preciosa, tío, desde fuera. Y el campo... El campo es enorme, ¿eh? Joder, tío. Vale. Vamos a ver por la puerta, tío. Desde allí parecía que estaba cerrado, así que... Sí, 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 parece que está cerrado, tío. Buah. Hay un montón de enredaderas con pinchos, ¿eh, tío? Ya ves. Buah, flipas. Joder, qué pedazo de puerta, tío. Hay gotelas aquí, tío. Fíjate. Dios, mira el techo, tío. El techo está quemadísimo, tío. Dios. No queremos que nos vea nadie entrando en esta casa ni haciendo nada, ¿vale? Así que si viene algún coche o pasa alguien, pues nos vamos a intentar esconder, ¿vale? No sé, tío. A ver, mete la linterna e intento meter la cámara por debajo de la puerta. ¿Se ve algo? No se ve nada. Joder, tío. Nada, nada, nada. Se ve nada. Ahora mismo aparecen unos pies y me voy corriendo, ¿eh? Joder, tío, yo, vamos. Tío, igual, tío. Están todas las ventanas tapeadas, tío. Lord, mira, mira este árbol, tío. Qué mal rollo este árbol, tío. Dios, flipas. Dios, es que este árbol tiene que tener bastantes años, ¿eh? Joder. Qué mal rollo. Es el típico árbol de las brujas o algo así, ¿sabes? O sea, me da muy mal rollo, tío, en serio. Es como si le hubiera, fíjate, caído un rayo, tío. ¿Qué dices? Loco, pero quítate de aquí, quítate de aquí. No va a ser que se caiga justo ahora. Vamos por aquí, ven. Hostia, es verdad, tío. Parece como que hay luz, ¿no? Hostia, tú, es verdad. Se podría subir por las ventanas de arriba. Las de abajo están completamente tapeadas y dudo que se pueda entrar. Por aquí a la derecha también se puede ir. A lo mejor hay una ventana o algo que está un poco más baja, tío. Loco, 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 mira esto, tío. ¿Qué, qué, 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 qué? Es que hay un montón de ramas. Sí, sí, que es como si fuera súper viejo. Tienes que necesitar un poco más baja. No, tú, 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 tú. ¿Estás de coña, Maki? Está abierto. Estás de coña. Puede haber alguien dentro, ¿eh? Pero mira la pared, tío. O sea, mira cómo está la jodida pared, tío. Enfocadentro, enfocadlo. Sí, sí, sí. Un momentito. Dale. Dios, qué mal rollo, tío. Hostia, tío, no sé si entrar, ¿eh? Me está costando ya sostener la cámara, tío. Vale. Déjame ver si a la derecha hay algo más, ¿vale? Un momento. Vale. Te espero. Uy, es la única entrada, tío. ¿La única entrada? Es la única entrada, tío. Dios. Vale, es la única entrada, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa. Yo paso por ahí la pregunta. Me he traído esto para la ocasión, tío. Vale, esta va a ser la entrada, ¿vale? Mola muchísimo el efecto que hace en cámara, tío. Vale, entras. Tío, hay un montón de cosas apuntadas en la pared, tío. Mira la pared, cómo está en la pintura, tío. O sea, fíjate. Has escuchado, ¿no? Vale, silencio, silencio, silencio. Ha venido de aquí, Maki. Te lo juro que ha venido un ruido de aquí. Hola. ¿Hay alguien aquí? Espero que haya sido... Mira la lata, mira la lata. ¿Qué lata, tío? ¡Hola! Esto tiene que ser el... Ni la toques, ¿eh? No, 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 no. Qué mal rollo, tío. ¿Tendrá la fecha de cocina también esta, tío? Bueno, y de coña, ¿qué dices? Wow, esta es del 2004, tío. Pero claro, al estar aquí en exterior, pues a lo mejor no está tan bien conservada como la que tengo en casa y... Y está más oxidada, obviamente. Sí que es cierto que está el ruido de las goteras. Pero es como si se escuchas algo más, tío. No sé si a lo mejor en cámara se escuchará mejor que en nuestro propio dedo, tío. A la hora de editar el vídeo a lo mejor escucharé cosas que... No sé, tío. Dios, qué habitación más pequeña. Qué mal rollo que es esto, tío. ¿Y para qué servía una habitación tan pequeña? A ver. Supongo que es un cuarto de baño, ¿no? Porque aquí... Creo que aquí tiene una toma de agua. Sí, creo que es un cuarto de baño. Ostras, qué mal rollo, tío, en serio. Ya, qué mal rollo, tío. Vale. Voy a dejar esta luz justamente aquí en el suelo, ¿vale? Para señalizar de que esta es la puerta de la salida para que... No sé, por si vamos a algún lado y tenemos que salir... Esto nos va a señalizar la salida, ¿vale? ¿Ok? Mira la pared, tío. Dios, se levanta sola, ¿eh? Dios, chaval. O sea, esto se supone que era la pintura. Y por la pintura creo que esta era el dormitorio de un niño pequeño, ¿eh? O sea, fíjate la azul. ¿Qué dices? Fíjate la azul, tío. Vale, esta es la puerta que estamos intentando abrir, tío. Y por lo que parece, está abierta. ¿Qué dices? ¿Hemos dado toda la vuelta para nada? Está abierta, tío. Pero creo que con el tiempo se habrá oxidado y no se puede abrir. No lo sé, tío. Pero si no hay puertas aquí. Fuera. Pero fuera, muy lejos. Vale, coche. Vamos a apagar la luz grande porque no sé si hay alguien ahora mismo fuera. El dueño o no sé. Acabo de escuchar la puerta de un coche, te lo juro, ¿eh? Como alguien que se haya bajado o que se haya parado aquí. Voy a mirar antes si no hay nadie aquí, ¿vale? Hostia. No se ve nada. Se ve donde ilumina. Joder, tío. Fíjate en la casa. Hostia, ¿cómo está? Pero es que no hay suelo, Mati. Es que está completamente destruido todo, tío. Fíjate, esto debería de ser el salón, tío. Joder. Me raya mucho que no haya suelo, tío. Sí, 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 tío. O sea... A mí me raya muchísimo que la casa esté totalmente destruida, tío. O sea... Vamos a subir arriba. Vamos. Mira, ¿ves? ¿Se ve la luz? Se ve, se ve. Vale, esto es lo que yo digo, tío. O sea, si por un casual no sabemos por dónde se sale y nos volvemos locos, tenemos la salida aquí, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. La verdad que es súper útil, ¿eh? ¿Qué pasa? No, 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 tío. ¿Qué pasa, tío? Una cruz boca abajo, tío. ¿Estás de coña? ¿Meto foco o qué? Mete foco, mete foco, mete foco. Voy, voy, voy. Pero bajito, bajito. Hostia, tío, fíjate en esto. ¿Estás de coña? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Y qué hace aquí? Bueno, tío, ¿nos vamos o qué, tío? Hostia, tío, qué mal rollo, tío. Yo me estoy cagando, ¿eh? No, 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 vamos a subir, vamos a subir. ¿Qué dices? Vamos a subir. Vamos arriba. Vale, creo que a lo mejor la puerta del costo, no sé, tío, a lo mejor se ha mido ya. Vale. Mira las puntillas, tío. Encima tiene ahí los clavos. Guau, chaval, qué mal rollo. No hay nadie, no hay nadie. Vale, no hay nadie. Hostia, qué mal rollo, tío. No hay nadie, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira esto, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace aquí, tío? Es que, no sé, tío. Dios, ¿cuál era la ventana que estaba llena de...? Creo que era esta ahí, tío. En esta. Había otra aquí atrás, atrás nuestra. No, 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 es esta, tío. ¡No! Fíjate, tío. Se está metiendo dentro la enredadera, tío. No sé, me atrevo. Mira esto, qué mal rollo, tío. Mira esto, qué mal rollo, tío. Dios, chaval. Qué mal rollo. Es como que la vegetación está abrazando la casa ahora mismo y está entrando por dentro. Es que, es que, es que, si eso se da muy mal. Tío, se da mucho mal rollo, tío. Esto se supone que era un armario, ¿no? Tiene que ser un armario, ¿no? Supongo. Es que se me ha hecho. ¿Te imaginas que aquí encerraban a la gente, tío? En este sitio. Este armario es como más grande, ¿no, tío? Dios, mira lo que pone aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? Sara de la tortura, ¿qué dices, tío? Dudo que aquí quepan. Fíjate que esta habitación es la que mejor se conserva. Mira, mira, mira lo que pone ahí. ¿Qué dice? Yo estuve aquí, no os lo recomendamos. Esta habitación te suena, ¿no? Es la más reventada. Me está empezando a dar muy mal rollo esta casa, ¿eh, tío? Pero por lo pronto no hay nada, o sea, mejor incluso. Por aquí podemos salir, ¿eh? Yo creo que la de arriba del todo va a ser la que más reventada va a estar por el tiempo, ¿eh? Hostia, chaval. Está súper reventada esta habitación, ¿eh? Espero que no esté así el piso de arriba, tío. Qué mal rollo, tío. Fíjate, es que guau, tío. Que de tu habitación, ¿no? Hostia, pero está cerrada, tío. ¿Qué dice? Está como... Hostia. No me había fijado, ¿eh? Mira que grabó antes. Está como... No sé, ¿sabes? Parece como que han querido encerrar o algo aquí. Alguien o no sé exactamente por qué. Por si acaso, ¿sabes? Esta habitación a lo mejor es peligrosa o hay algo que... Prefiero no saberlo, ¿vale? Vamos hacia arriba, tío. A simple vista, o sea, no hay nada. Parece ser que no hay nada. Acércate. Y graba bien, tío, pero parece ser que no hay nada, tío. No, no se ve nada. Hay bastantes manchas... Hostia, tío. Esto lo he visto. Fíjate que hay bastantes manchas rojas, pero también amarillas. O sea, no... No sé, sangre no es. Es pintura. Pero no sé, tío. Prefiero no entrar, ¿vale? Vamos hacia arriba, tío. Guau, guau, guau. Creo que he escuchado algo, ¿eh? Espero que no haya nada, ¿eh, Maki? Te lo juro que no voy a volver más. De exploración contigo. ¿Hola? ¿Hola? Es que no yo no veo lo que hay ahí. ¿Hay algo o no? No, no veo nada. No hay nada, tío. Yo acabo de escuchar una pizarra, ¿eh? ¿Lo has escuchado tú también? Se me ha acelerado el corazón, tío. Pero a lo mejor es una gota de las goteras del techo o algo, tío. O sea, este... Ojo, tío. No, es que ha sido mala idea el venir aquí, ¿eh? Te lo he dicho, tío. Aquí hay como una manta, tío. ¿Algo, no? También. No me he fijado. Que no te vuelvo a hacer caso, tío. Mira que me mola este radio, tío. Que no, que no creo que haya nadie, tío. Ha pasado muchísimos años. O sea... Aquí hay otra puerta, tío. Tapada. Vale, vamos a subir. Ahora ha venido un coche y tenemos que bajar la cámara. Este es el ático, Uwe. Es la zona de la casa que más mal rollo me da. Más que nada porque venimos por una nota que veo en un ático, ¿vale? Entonces... Tendría mucho sentido, ¿eh? La verdad. No lo sé, tío. No lo sé, macho, tío. A ver. Te da muy mal rollo, tío, que a... ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Qué? ¡Sí? ¿Sí?